Amigos de Texas, de Chonchol, y naturalmente el famoso Borina, directamente desde Dallas, Texas. Hoy compartamos con Rosalda, Malmoquera, Pepillo, Crisadito, Dante, el famoso teatro, para saludar a palmeros en este chiquito, Chete, Yahweh, Ojos Rotos, Diablos, 88. Vamos a ver el tema y nos vamos con más saludos de este lado, para saludar a machos locos, tus aigados, a los chicos de estrella, columna, de Guaya con César Juárez. ¡Toda la noche, hoy! ¡Para todos los clubes de Vaya esta noche, el baile! ¡A mamá, 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 mamá! ¡Y no vale el leno palético! ¡ tabii que sensación también! ¡Para todos los clubes de Vaya esta noche! Pequeños, amigos borrachitos, ¿podrán ver? Con el perro, la noche de los mocos Caóticos, alguien bota en boca Recompeta, el anonacio Desde San Miguel, en Bolivia Patro, el loco, el niño, un poco Sur, 16 Ayer, en Ciudad Guaya, mañana, San Pablo, Copa A Bolivia, en Juárez, Patro, el loco Y Chopeco, César Y Chlacueca, y la cansa de banda Pagón del barrio Bambi, Copús, Piriguales Activa el César de César Guaya Para maniáticos colores Maniáticos esterees, a la gana esterece Porque Luis, niño, de un lado El mamá, solter Apoyan el movimiento, solvieron Anólogos, niño, en manos Sus dieciséis, amor, no, ya después Llegaron los pequeños tígeres Toda la vida mandaba andrés, hermano Yo, el pico, burro, hermano, el sol Todos los papis San Felipe del Progreso Pequeño, carnaval, niñas y colecciones Organización, la mafia récord Palabero, amor, no, ya después Alejandro, San Felipe Pequeño, San Miguel, niñas, a los sur La mano de Toluca Represión, Ana de Brandita Jueva Pé, Manillera, San Luis La organización, niños, macadero La banda que es Écaro, Luis, el flote, Alexis A los locos A los dos pis El chamaloso cruz Guadalupe, el sol Que baila el gorila Inalcanzable 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 Carimpático Inalcanzable Desde Toluca Pequeño, Manillera, Otero Cristalito Morranito Sechenta y cuatro Diebras Es sabor, es sabor Mataban los nueve Inalcanzable El club Arran los locos Miren Miren Saludos Cholta 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 Cholta